El Museo del Ejército de Tierra tenía que estar presente en el año de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco y lo hace a través de una exposición titulada Las armas del greco, en la cual se recoge la importancia que tenían las armas en la sociedad en la que vivía el artista, de qué formas tenían un papel protagonista dentro de muchos cuadros a lo largo de la historia de la pintura y cómo el propio greco pinta muchas de ellas en sus cuadros. La exposición está compuesta por más de 100 piezas, 20 de ellas son cuadros, la mitad de ellos proceden de nuestros almacenes y el resto forman parte de préstamos procedentes de museos como el Museo de Santa Cruz o el Museo del Greco de Toledo y la mayoría del del resto de las piezas son piezas de armería, de armería histórica procedente de las áreas de reserva del Museo del Ejército. Muchas de ellas han sido restauradas con ocasión de la exposición y permite sacar a la luz piezas que normalmente el público no puede observar en el día a día del museo. La exposición, que permanece abierta hasta finales de octubre, trata fundamentalmente de mostrar las armas que aparecen en los cuadros y compararlas con las piezas tridimensionales tratando de explicarlas y contextualizarlas en su momento. La finalidad de las exposiciones temporales es fidelizar y atraer al visitante, ofreciéndole nuevos escenarios y actividades para que vuelvan. Para ello, el museo cuenta con gran cantidad de fondos depositados en los almacenes, perfectamente clasificados y en las mejores condiciones de conservación preventiva, listos para ser utilizados en exposiciones temporales o para préstamos a otros museos. Este año, concretamente, el esfuerzo del museo ha sido muy grande. Se van a hacer en total cuatro exposiciones. Hicimos una de miniaturas militares, otra en colaboración con la Academia de Artillería de los 250 años de su historia. Estamos con la exposición del Greco ahora mismo y terminaremos el año con una exposición que inauguramos en el mes de noviembre dedicada al general Prim. El Museo del Ejército ha cumplido en el pasado mes de julio sus cuatro años de vida. Fue inaugurado en el 2010 y en este corto periodo de tiempo de cuatro años se ha puesto a la cabeza de los museos estatales en número de visitantes. Hemos superado el millón y medio de visitantes. Esto, para un museo joven como el nuestro, ha sido todo un récord. El Museo del Ejército ha cumplido en el pasado mes de julio. El Museo del Ejército ha cumplido en el pasado mes de julio. El Museo del Ejército ha cumplido en el pasado mes de julio.